Va a ser mamá la señora Florencia Peña. ¿Quién va a ir? Está todo el confrontado. Lina, a tus pies. Yo aprovecho de ir y ya no me queda más tiempo. ¿No más? ¿Ahora? No, no, es que ya, por ejemplo, en media hora ya no puedo respirar. ¿Cuánto falta, Flor? ¿Cuánto falta? Me falta poquito. Ya estoy en el octavo. Y aparte estuviste viajando hasta hace poquito. Vos también te diré tu gusto. Yo a la noche tarde de salta y en el avión me decían, pero ¿de cuánto estás? Obvio, yo siempre me tiré un poquito para abajo. Te sacaste edad. No, ya estaba a siete pero me corté. Me iba sacando, en vez de darme, me iba sacando semanas. Me decían, ¿de cuánto estás? Claro, ya no puedo viajar más. No, no puedo viajar más. Así que ya me despedí ayer de salta por un rato, obviamente. Y ya ahora viene Ramiro para acá porque ya no puedo viajar más. El apellido del B era Ponce de León y el nombre, ¿cuál? Ponce de Felipe. Felipe. Tercero varón. Tercero varón. Y cerramos la fábrica. Como clave varón. ¿Y cerramos la fábrica? Sí. Y cerramos. Sí, porque... Con lo que costó abrirla. No, no. Con lo que costó de abrirla. Y fue un... Mirá, fue tremendo. No, la verdad que cuando vino el tercer varón me sorprendí. Pensé que era nena. Pero después dije, bueno, evidentemente voy a escuchar el universo. Debo ser madre de varón. De varón. Por algo no me están mandando, nena. Así que estoy feliz. Estoy feliz. Fue un embarazo muy buscado. Nos costó un montón. Y tuvo sus cosas. Pero bueno, está controlado. Así que es una felicidad muy grande. Te da casi 43 años volver a ser mamá. ¿Un embarazo en el que laburaste casi hasta el final? Porque hiciste la obra de teatro de Los Vecinos de Arriba. Sí, me fui hace un mes y pico. Ahora porque estuve de viaje y me fui con Marley y me fui con mis hijos. Pero hiciste teatro hasta recién. Pero hasta fin de julio estuve en el teatro y me dio mucha pena irme. Porque cuando pegás un éxito te querés morir. Te tenés que bajar. Porque aparte no hacías embarazada. ¿Cómo hacías para disimular la panza hasta el final? No, no sabés las cosas que hice para disimular la panza. Pero ya llegó un momento que ya Florencia ya no da. Ya no está. Es un bombo. No podía estar embarazada. Igual en todos tus embarazos laburaste muchísimo. Yo laburo un montón. Gracias a Dios tengo embarazos muy buenos. Pero bueno, justo esta obra era un personaje que decía que no había tenido más hijos y que eso le dolía. No daba. No daba el bombo. También te daba en medio de la novela. Tú también te vas haciendo una novela. Sí, estaba haciendo la novela y cuando les cuento que estaba embarazada, me dicen, pero nosotros habíamos pensado en embarazarte. Eso estuvo bueno. Pero claro, tenía la cara de galleta, viste, calpecilla cuando te embarazás. Tenés como una luna llena. Pero la verdad es que me permitió hacer la tira, que me levantaba a las 6 de la mañana porque Polka arranca muy temprano y además después me iba a ensayar. Y después hacía tira y teatro. Pero la verdad es que... ¿A vos te daban bien de comer o como a Luciano? ¿A vos te daban bien de comer o como a Luciano? ¿Te daban bollito hervido a vos también? ¿Te daban lo que vos querías porque estabas embarazada? No, yo me agarró este antojo de pebete de jamón y queso. Y con migas. Los tres primeros meses... Una cosa rarísima. Para la dieta, bárbaro. Me decían, ¿qué comes? No, un pebetito de jamón y queso. ¡Me estoy comiendo un pebete! No, me estoy comiendo un pebete. ¿Qué? No, como si hiciera una porpera y un pebete de jamón y queso. Pero nunca en mi vida comí pebete de jamón y queso y me voy a agarrar ataque por pebete de jamón y queso. Bueno, tenemos que preguntarte un montón de cosas. Queremos aprovecharte porque aparte, como nos dice Florencia, ya está a punto de ser mamá y por un tiempo no va a dar notas. Está esa tapa de Revista Caras que sale esta noche, que está divina, junto con la Callejón y con Panam. Contame de esa tapa. Bueno, estamos... A ver, fue... Yo estaba de viaje y se empezó a armar la tapa y yo decía, bueno, espérenme a que llegue porque no llegaba. Bueno, un poco es lo que nos pasa a las tres. Ellas ya tuvieron a sus hijitas. A ver, Laura la pasó muy mal porque ella perdió un embarazo casi a término. Hablamos de la trombofilia. De la trombofilia. Así que yo desconocía que era la trombofilia hasta que me tocó a mí. Y ahí lo que empezó a pasar fue que empezamos a conectarnos, no solamente entre María Fernanda y Laura, sino también entre todas las mujeres que conforman este colectivo de mujeres que luchan por la igualdad. Porque es una lucha por la igualdad. A ver, no, no... La ley les dará igualdad. Claro, yo tengo mi medicación, yo tengo mi heparina. A mí me diagnosticaron a tiempo. Digo, yo perdí un embarazo de dos meses y medio, no hace tanto. Ahí mi médico, que es un médico salteño, además yo me atendí en Salta, me detectó rápidamente la trombofilia y rápidamente yo accedí a la medicación. Porque tengo una obra social buena y porque tengo acceso a la... Hay muchas mujeres que no les pasa, entonces de alguna manera nuestra lucha es por la igualdad. Es para que las mujeres que no tienen acceso a una obra social de alto rango o que no pueden pagar... Porque es carísimo. No, y lo que se han encargado ustedes también, vos, y habló mucho, o al menos nos dimos ver hace poquito Laura y demás, de aclarar es que con trombofilia se puede encarar siempre y cuando se puede acceder a los medios, por eso quieren la ley, a un embarazo normal. Y también una cosa muy importante porque nos ataca mucho la parte médica, ¿no? Digamos, como que nosotras nos hacemos las médicas. Nosotros estamos hablando desde un lugar social, no estamos hablando desde un lugar médico. Lo que nosotros decimos es siempre bajo criterio médico. O sea, si vos vas al médico y el médico piensa que no es trombofilia lo que tenés, es otra cosa, está bien que no te mande a hacer el diagnóstico. Pues bueno, existe la mala praxis, ahí no nos metemos. Pero digo, siempre bajo criterio médico, jamás... No es que ahora... Porque una de las cosas que se decían es, no, ahora va a haber una ola de mujeres que van a ir como malón a pedir el tratamiento. Y no es así, digamos, vos vas a un médico. ¿Qué te hiciste vos para poder descubrir que tuviste trombofilia más allá de la pérdida del bebé? Porque ese es otro conflicto. Me hicieron los estudios. El estudio es un... Que te lo tienen que hacer dos veces, es todo un tema. Es un análisis de sangre, es complejo. Es un análisis, un poco complejo porque si te da positivo lo tenés que volver a repetir, si te da negativo por ahí lo tenés que volver a repetir. Y tiene mucho que ver con que tengas un médico piola, que no sea medrente, con que es caro el diagnóstico. Pero siempre se hace después de la pérdida de un bebé. Bueno, el protocolo de ahora, del PMO, porque después otra cosa que nos atacan es, pero está en el PMO, es mentira que no te dan la heparina. No te dan la heparina. Bueno, vos lo sufrís con otros medicamentos. No te dan. No te lo dan. Entonces, vos ves a una madre que tiene trombofilia y le dicen, no, vení la semana que viene. ¿Es como tener cáncer o como tener sida? No, ¿cómo vení la semana que viene? En el medio me muero. En el medio mi hijo se muere. Espera, ¿qué me has preguntado vos? Que el estudio siempre se hace después de la pérdida de un bebé. Y yo creo que las leyes, además, tienen que existir justamente para poder darle mejor calidad de vida a la gente y a las minorías. Uno va ganando derechos para las minorías. Flor, yo no te quiero meter en esa polémica porque en su momento vos aclaraste que era un tema general. Pero los dichos de Luciana Salazar. Pero si no, no serías vos. Claro, no serías vos, obviamente. Si no te metes en la polémica, ¿para qué vinimos? Pero los dichos de Luciana Salazar, ¿fribolizaron un poco el tema? No, yo creo que, a ver. Con el tema de su trombofilia o la esquina de vientre. Lo hablamos ese día que yo estaba sacada y salía al aire. Bueno, pero lo que pasa es que su doctor desde Miami dijo con trombofilia. El doctor no se fue a tener hijos. Lo dijo así, textual, estábamos acá y tenemos el... El médico fue el que creó, me parece, el trombo, no ella. No tanto ella, claro. A ver, yo creo que está claro que ella quería ser mamá y ella tiene todo el derecho de ser mamá como quiera. Nadie puede meterse en su decisión. No, vamos allá de ella. Solo que en un momento donde se nos está haciendo tan duro sacar esta ley porque es caro. Como es caro el tratamiento, no es fácil sacar una ley en la que el Estado tiene que estar presente. Y las obras sociales tienen que poner... Totalmente. Entonces, como estamos en esa puja y estamos luchándola mucho, que en ese momento todo el mundo dijera, no, porque si tenés trombofilia entonces no podés quedar y tenés que subrogar un vientre. Si subrogar un vientre sale casi 200 mil dólares. No es lo que puede hacer todo el mundo. No, no. Yo digo, por otro lado, si lo podés hacer buenísimo. Digo, uno de mis mejores amigos, que es Marley, lo está haciendo, va a ser papá también dentro de poco. Y yo lo aplaudo por eso. No es que yo lo digo, ah, no, no, subrogar un vientre es un horror. No, está buenísimo. Claro, pero no pongamos en la trombofilia como excusa. Pero claro, digo, y es algo a lo que no accede todo el mundo. Yo, de hecho, preferí gastarme los 150 mil dólares en ropa. Y llevarlo puesto. Escuchame. Y ahí lo tengo, acá está. Mirá que bien que lo lucís. Yo le quise cobrar a mi novio, pero no me pagó. Yo te pongo el cuerpo. Claro, y vos serías como propio vientre de alquiler. Claro. ¿Y a Marley por qué no le alquilaste? No sé, no me preguntó. Claro. Hubiera llegado a un acuerdo. Hablando de lazos y de vínculos. ¿Qué los médicos te mandan a abortar, a perder tres bebés? Sí, sí, con el PMO. Claro, pero es como que te indican abortar tres veces. Claro, a ver, es como que te dicen, pero vos cuántos perdiste? Uno, ah, no, es poco. Volvés, fíjate si te vuelve a pasar con otro. Y a veces te dicen, y a veces te mandan, te lo mandan a hacer. Porque tenemos miles de casos de maturos que han mandado a hacer el diagnóstico. Y cuando van, le dicen, no, no te lo podemos hacer porque ahora no se puede. Es una locura. Es delirante. Es delirante. Te decía que, hablando de vínculos, quiero saber cómo viste esto de ver a tu ex hija y a tu ex marido besarse fuerte. Bueno, quiero decir que a mí, perdónenme, pero me da un poco incesto. Claro, estamos hablando de Guillermo Fraunay, necesitaba el título. Chicos, ya lo tenemos, gracias por todo. Los amo los dos. Ya está, ya me puedo ir, listo. No, estamos hablando de Guillermo Franchella y de Lalo Pilato. Los adoro los dos, a ver. Los sargentos besándose fuerte. Pero, a ver, a mí me pasa, no sé si les pasa a todos. Sí, sí. Pero está tan instalado Casados con Hijos. Y fueron tantos años de repetición que vos lo ves en el cine. Porque achaba fuerte. Ojalá que, a ver, que al cine argentino le vaya bien es algo que no sé. Y a la peli también, obviamente. Ok, ojalá que genere eso y la gente vaya igual. Pero a mí me generó un poquito de requemón. Es que ya tiene. La verdad, Paulita. Paulita Argento, porque aparte Luisana sigue dando muy nena. Porque Luisana es una niña. Más allá de todas las cosas que le pasaron y todas las cosas que vivió. Luisanita es una niña. Y es más, cuando vos la tratás. Luisana es así, es como una adolescente. Y pasó de ser la hija de Argento a ser la mujer, la amante. Claro, a mí me cuesta verla. Pero bueno, no sé. Yo soy la mamá, tampoco. Por eso lo admiro, así pues soy la madre. Pero me da cosa. ¿Pero querés poner un poco de morbo para que la gente vaya al cine por ese motivo? Viste que no sabés cómo funciona, no. Si uno tuviera la pedida del éxito, la repetiría. No sé cómo es. A lo mejor genera morbo y la gente va a ver cómo es que Guillermo y ella tengan escenas, las películas más que las escenas de sexo, obviamente. Pero bueno, lo promocionan mucho con eso. Y a mí, yo estaba en el cine el otro día, habíamos ido con mi hijo, con el más chico. Y cuando vi la escena dije, ay, me dio un poquito de ahí, dije, ay, no, no. Es la nena, es Paulita, es Paulita. Es Paulita y Pepe. Es la nena. Bueno, ellos dijeron que la escena del beso fue lo primero que grabaron como para sacarse de encima de eso, porque sabían que iba a haber como una pregación. Pero creo que tienen escenas de... Alguna cosa hace fuerte. Sí, tienen, tienen, tienen. Hay más que un beso. ¿Tienen que un beso, no? Tienen cosas que... Sí. Mariela decía que en un momento le dijo, bueno, nena, pará un poco. Sí, sí. ¿A ella? Sí, no, bueno, es raro, ¿no? Eso es lo que pasa con algunos personajes, que le quedan ese sellito, le queda el sellito, como por ejemplo también a la de Patito Feo, que sufrió bullying, ¿no? Bullying, bullying, bullying. Sufrió bullying. Porque siempre le decían que era fea, que era fea por la novela. Sí. A Laurita Esquivel, que le sigue el mismo Patito Feo. Claro, ahí hay alguna cosa que uno hace, novela, que te queda el personaje clavado. Claro, bueno, esto lo que pasó básicamente con Casados es que al repetirse tanto... Lo repetieron tanto. Lo repetieron tanto. Va a quedar en la memoria, no solamente de los argentinos, digo, hay algo ahí extraño. ¿No te sentís rara que no están pasando Casados con hijos a la idea? Sí, yo estoy por mandar cartos documentos. Y cuando ves tantas repeticiones, hubo tantas, tantas repeticiones, dijiste, me quedé corta con el contrato. No, pero lo más gracioso es que fue, lo más gracioso fue que cuando, nosotros hicimos dos temporadas nada más, lo pasá que parece que hubiéramos hecho Casados. Y cuando nos invitaron a hacer la tercera, tanto Guille como yo dijimos, nos vamos a quedar a vivir en estos personajes, son muy fuertes, no hagamos una tercera porque por ahí, la verdad es que nosotros somos actores que tenemos una búsqueda de... No quedemos marcados. Claro. Nada que ver. O sea, después, no solamente no cobramos lo que hubiéramos cobrado si hicimos la tercera temporada, sino que después, igual quedamos. Tendría que haber firmado un contrato para toda la vida. Sí, pero bueno, ahora la amamos hacer y yo... Es que es como el Chavo del Ocho, como que lo mirás y no te cansás de verlo. Sí, bueno, la gente ve las repeticiones una y otra vez y yo sigo sin comprender qué es lo que tanto les... Pero bueno, evidente, pero lo más gracioso es que el primer año no funcionó. Claro. Eso no recorre todo. Eso es lo más. Nos cambiaron de horario, no andaba. Todo un desastre, salimos en lo peor del año, en el anuario. Yo me casé... Lo que pasa es que cuesta a veces, porque tenía como un estilo medio de sitcom que cuesta. Nosotros, los argentinos, nos cuesta. De hecho, la ficción está rara acá. Acá no sabemos qué nos gusta ver, porque de repente vemos algo turco, de repente vemos algo del estilo sitcom. De repente... ¿Vos cómo ves la ficción hoy? Porque está como rara. Claro, a ver, ¿qué pasa? A ver, por ejemplo, ahora todo el mundo habla de un gallo para esculapio, ¿no? Está buenísima, igual que... Las estrellas le va muy bien. Estuvo buenísimo, por ejemplo... El marginal. El marginal. Ahora, ¿no sostenés un prime time con eso? No. Esas ficciones las podés meter como les están metiendo. Una vez por semana, a las 11 de la noche y en coproducción con Tarno. Ahora, bueno, ponle, las estrellas le funcionan muy bien. Pero es como que si querés innovar, hoy la televisión abierta no te da esa posibilidad. Hay que... Es como yo tengo la sensación de que hay que recurrir a la novela. Nosotros ahora cuando viajamos con Marley, que le hicimos entrevista... A los turcos. A turcos que yo no tenía. Pero la gente nos pedía en Twitter... Háganle nota a Basumur Minumul. ¿Quiénes son? Vale, esta gente. ¿Apan Magul? Bueno, sí, él conoce, porque viste que él conoce todo. Pero yo no te di idea. Bueno, estuvimos hablando con uno de los tipos que hace las negociaciones en toda Latinoamérica con las novelas turcas. Entonces yo le digo, dejen de traer novelas turcas a Argentina. No, entonces me decía, lo que le está pasando a Argentina es que Argentina se puso como muy argentina en su manera de producir. Entonces no podemos vender, dice las estrellas, que es una extrema argentina, no la podemos vender porque es muy costumbrista. Nosotros necesitamos que Argentina empiece a generar contenidos más universales. Primero porque les cuesta nuestro tono, a ellos les gusta que se hable neutro, entonces ya ahí tenemos nosotros un problema. Pero además lo que está pasando es que quizás lo que nosotros necesitamos es abrir el mercado coproduciendo, porque vos tenés una novela turca, con los paisajes de Estambul, por ejemplo, y nosotros produciendo con 15 decorados y dos exteriores. No podemos convertir nunca, ¿entendés? Y nos sale un huevo hacer esto. Así todo sale muchísimo. Entonces digo, si nosotros empezamos a coproducir con otros países y empezamos a pensar en vender para exportar, quizás deberíamos volver un poco a la raíz y hacer más telenovelas o más novelas del estilo de las que se hacían antes. Más cosecharás tu siembra. Claro, con escenarios más que la gente pueda ver en Argentina. Pero hay que invertir. Claro, claro. ¿En la novela? Como eran aquellas novelas que se hacían antes. Quiero la última, tengo que hacer la última y quiero hacerse la flor, que es la siguiente. En un mes nace tu hijo. Sí. ¿En qué país querés que nazca tu hijo? Digo, ¿cómo querés que sea el país para tu hijo que va a nacer? Bueno. Muy bien, muy bueno. No, a ver, yo creo que tenemos un grave, grave problema de convivencia. Ese es nuestro mayor problema en este momento. No pensar distinto. Dejemos de pensar que hay que pensar igual para que nosotros nos llevemos bien. Nadie va a pensar igual. Las dietas existen en la religión, en el fútbol, en todos lados. El problema es lo que hacemos con eso. Nosotros podemos, seguramente en este lugar, todos pensamos de manera diferente. Pero yo convivo la vida con gente que piensa muy distinto a mí. De hecho, Marley está en las antípodas de mi pensamiento, lo amo y me llevo bien. Y puedo compartir con él la vida. Digo, tenemos que poder convivir. Es difícil, ¿no? Yo creo que necesitamos arrancar con ese debate urgente. O sea, nos estamos matando. Pero todo, digo, el caso Maldonado, que debería ser algo universal. Que no debería dividirnos porque no hay partido político ahí. Muchísimo. Digamos, ¿por qué estamos divididos? Hay gente que te dice, ah, vos no reclamabas por López, sino reclamabas por Maldonado. O sea, ¿por qué resulta que los kirchneristas piensan una cosa y... No, eso nos tiene que unir. Desapareció una persona fundamental. Exactamente. Y con una herida que nosotros todavía tenemos abierta. Entonces digo, me duele eso. Me duele que no podamos convivir y que nos sintamos enemigos por pensar distinto. Creo que ahí empieza todo. Después, tenemos que pensar distinto. No está buena la vida pensando todos igual. Encima, Flor, digo, vos que tenés la posibilidad de recorrer el mundo y andar por otros países. Digo, hay mucha gente que no tiene esa posibilidad. Y vos ves la cultura de otro país y decís, yo quiero que mi hijo nazca acá. Pero más que nada por la tranquilidad, no por discriminar a nuestro país. No, yo amo a la Argentina y yo quiero estar acá, pero me está costando. O sea, a mí me pasa que yo siempre he sido, digamos, hemos estado compartiendo con Aníbal. Y yo siempre soy de poner lo que pienso, que me está costando porque la vuelta es atroz. Sí, la última de favor. Ahora, justamente hablando de esto, en estos tiempos se habló de que Cristina en algún lugar se iba a presentar a hablar y estaban todos disputándose la nota. Menos Susana, que salió muy fuerte a decir que ella va contra sus principios que nunca la entrevistaría. La verdad que causó polémica su discurso. ¿Vos cómo lo tomaste lo de Susana? Bueno, yo conociendo a la Susana, viste que Susana es impune. Susana es, la querés o yo la quiero y la verdad que no pienso, pero para nada parecido a ella. Creo que se la pierde, pero ¿por qué? Porque salvo que sientes un genocida o sientes a alguien que ha matado gente, aunque vos no pienses como esa persona, es rico escuchar a alguien que no piensa como la persona que tiene sentada y puede, sobre todo porque a Cristina se le ha criticado mucho que no daba notas. Y a mí verla con Susana me llamaría la atención, por lo menos, digo. Y me parece que el productor lo entendía así. Y bueno, quería hacerla. Pero bueno, nada. Pero Cristina está dispuesta. Ella es afín a Mauricio Macri y por lo tanto no pensaba regalarle un solo voto a Cristina que perjudicará a su amigo. Tiene su derecho, pero el programa es suyo. Uno da afuera, piensa... Sí, el tema es que no la tiendan de militantes, ¿no? Digo, a Susana no la tiendan de militantes. Yo te escuchaba y leí una entrevista a Franchela justamente por la película el domingo en Clarín, en la que abiertamente Franchela y Guillermo defienden a María Eugenia Vidal, pero abiertamente sin ningún tapujo, ¿eh? Defienden a Mauricio Macri abiertamente como un actor militante, digamos. Lo digo así sin pensar yo. Yo no creo que exista el actor militante. Pero no se lo señala con el dedo por eso. Yo quiero decir, ¿por qué a ellos no se les dice militante? Y bueno, nosotros... No sé. Lo que pasa conmigo es algo atípico, porque yo abro la boca y... Pero porque el peronismo es más militante. Sí, yo qué sé. Me parece que... A ver, Guille tiene todo su derecho a sentarse y decir lo que piensa. Y por más que yo no piense como él, lo rebanco. A mí me parece muy valiente cuando alguien se siente y dice, yo pienso esto. Lo tenemos para perder diciendo lo que pensás que no diciéndolo. Bueno, vos lo sabés. Y vos lo sabés. ¿Entendés? Entonces yo recontrabanco. ¿Se acuerda el pensamiento? Ahora, me parece que estamos en un momento donde los medios están más del lado del gobierno que no. Entonces quien hoy se promulga a favor del gobierno no recibe tantas críticas como quien se promulga en contra. ¿Y no es estigmatizado? No. Para nada. Nosotros, en la época que nosotros nos promulgamos, también estaban... Los medios estaban en contra del gobierno anterior. Entonces también nos mataban. Y ahora ni antes, no puedo hablar. Exactamente. Aplausos para la amiga Florencia Feria que nos visitó. Gracias. Se va a ser mamá en un mes de Felipe. Gracias. Miren lo que se está...